¿Qué onda YouTube? Hoy estamos en un nuevo video para el canal y a partir de este video ya no va a haber vlogs de Apan hasta el siguiente año, tal vez, no sé, puede ser pero esta vez les traigo algo diferente, acabo de venir de ver Endgame me compré la palomera de Thanos, me iba a comprar la del guantelete pero encontré esta foto en el cine así es, ya no alcancé palomera de guantelete, era algo obvio que iba a pasar pero bueno les voy a contar que me pareció la película de Endgame sin spoilers, no habrá spoilers porque yo me estuve cuidando de los spoilers, también quiero que la vean ustedes pues se me hizo una película muy emocionante, tiene muchas muchas emociones, te hacen sentir muchas emociones a los fans de estas películas les va a encantar la película, hay muchas cosas que pasan en la película que te hacen flipar en colores chaval, y pues la calificación le doy un 10 de 10 no voy a ser crítico porque pues tampoco lo soy, simplemente voy a hacer lo que me pareció la película si, lloré en varios momentos, casi en toda la película de hecho pero pues la verdad es que vale muchísimo la pena, yo voy a ir a verla más veces, unas dos veces más yo creo pero pues vamos con el unboxing pues vamos a empezar con la palomera de Thanos, que es esta de aquí, me costó 309 pesos en Cinemex que son las palomeras que yo tengo, son de Cinemex, que se me hacen las mejores palomeras de Cinépolis así que vamos a abrirla, trae este plástico, que dice Avengers Endgame ahí dice Avengers Endgame, acá tiene, ay cabrón, recipiente de plástico, nombre del producto, recipiente de plástico y tal, tal, tal así que vamos a abrirlo pues me di cuenta de que se le hizo un hoyo en el camino a la bolsa, así que vamos a aprovechar ese huele a plástico por la loca, no sé que chingados huele que se le quitará el casco, nada pues la verdad está muy muy padre, está muy chido y ven brilla demasiado aquí es donde tiene el, donde se abre para echarle las palomitas se cierra pues si me gustó bastante, está, está, está padre, está, está chingona El problema es que ya no tengo lugar donde ponerla Vamos a comprarla con ¿Con cuál cabeza? Con la de Spider-Man que es la que tengo más aquí Es más grande la de Spider-Man No sé por qué fueron como que de más grandes a más pequeñas Pero bueno, así se ve mejor La de Thanos, a mí me gusta más De las cabezas que tengo Creo que mi primera favorita es esta Después la de Deadpool Después la de Black Panther Después la de Spider-Man Y al último la del mazo de Hulk De Thor Ragnarok Pues una vez que ya les mostré Ay cabrón, se fue un gallo Una vez que ya les mostré la de Thanos Ay cabrón, creo que escupí Estoy un pendejo hoy Les voy a enseñar este Funko Pop Que yo deseaba tener un Funko Pop de Doctor Strange Pero era muy complicado conseguir uno Además de que estaban muy caros Este Funko Pop me costó 600 pesos, no, no, no 400 pesos, no, 400 pesos Y está creo que en mil y algo Es de la película de Doctor Strange Es la versión normal con su capita Esta creo que es la más cara La que no tiene la capa Vamos a sacarlo de su prisión De cartón Lo abrimos por aquí Y ahí está O sea la verdad es que Es el Funko Pop que más me gusta De los que tengo Es mi favorito de mi colección De mi pequeña colección O sea tiene toda la cara De Benedict Cumberbatch Tiene muchos detalles en la capa Por fuera y por dentro también Como se pueden dar cuenta El ojo de Agamotto La capa de levitación Se me hace un Funko Pop Muy, muy, muy genial Está increíble, me gusta muchísimo Para mí es el Funko Pop El más hermoso Funko Pop Que tengo en mi colección Pero pues espero su opinión ¿Qué les gustó más? ¿El Funko Pop o la palomera? Eso déjenlo en los comentarios Hoy vamos a guardar este precioso Y espero que les haya gustado mucho este video Ya saben darle like, compartan, suscribanse Es completamente gratis Bye